Dale, bueno, está bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ver sobre algunas cositas que vimos de los aminoácidos y después si llegamos, vamos a trasladarlas a los péptidos. Bueno, acá observamos entonces en esta diapositiva a lo que habíamos dicho nosotros que era el alfa aminoácido que era aquel compuesto que en el carbono alfa, el carbono alfa era el que portaba tanto la función ácida, como ven acá, el ácido carboxílico, como el grupo amino. Ambos grupos estaban unidos directamente a este carbono que es el carbono alfa. Después tenía un hidrógeno y tenía un R, un resto de R que recuerdan ustedes que le daban ciertas características. Los transformaban en aminoácidos ácidos básicos, neutros, polares, no polares, aromáticos. ¿Se acuerdan de eso que habíamos charlado en la última clase? En función de eso entonces, después hablamos un poquito de la unión de los aminoácidos entre sí. Los monómeros son los aminoácidos y el polímero es la proteína o el polipeptido en sí. Y vemos la unión, que es una unión muy característica, que ustedes la conocen, que se llama unión peptídica, pero que, químicamente hablando, un poquito más en detalle, es una unión de tipo amida. No amina, sino amida, con D. Fíjense que en todos se va a repetir esta estructura que estoy señalando acá. Un carbono doble enlace a oxígeno unido a un nitrógeno con un hidrógeno. Fíjense que se vuelve a repetir lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo. Como pasaba con las uniones glicocídicas, que eran de los hidratos de carbono, en las proteínas también, cuando un aminoácido se une con otro aminoácido con una unión peptídica, se genera una molécula de agua. Entonces es una reacción o una unión de condensación. Decíamos que era unión de condensación cuando se formaba una molécula de agua. Entonces, acá tenemos la secuencia, como decía acá, una secuencia corta de una proteína, en donde vamos a tener, si nos vamos abajo, un poquito más en detalle, dos partes fundamentales. Bueno, la primera, tres digamos. La primera, ya lo dijimos, que eran las uniones peptídicas, que eran las formas en que se enlazaban los aminoácidos unos con otros. Y este polipéptido, y decimos polipéptido porque está compuesto por varios monómeros, que pueden ser muchos o pocos, pueden ser un dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, dependiendo de la cantidad de monómeros que se unen. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profesor. Y son estas las uniones peptídicas, como habíamos dicho. Fíjense que acá tenemos un aminoácido que se puede unir con este, un resto ácido que se puede unir con este, un resto ácido que se puede unir con este, ¿sí? Y acá tienen los aminoácidos, la glicina, la serina, nuevamente la glicina, perdón, alanina, serina, glicina, cisteína, que fíjense la característica importante de la cisteína. Tiene este grupo que se llama grupo sulfidrilo que va a darle una característica muy importante a este aminoácido que le va a permitir formar, no sé si ustedes escucharon, un tipo de puente. Puente disulfuro. En un puente particular que se llama puente disulfuro, que va a depender de la presencia de estos restos sulfidrilos que solamente tienen las cisteínas como aminoácidos. Esos restos R. Bueno, y después tienen la valina. Si todo esto se une, vamos a tener entonces, volvamos acá arriba, por un lado, un resto aminoterminal, se llama resto aminoterminal, fíjense, a la parte final del polipéptido que termina con el grupo amino, que terminaría así. Acá está cortado porque la proteína sigue, pero este sería el extremo aminoterminal. Aminoterminal y después tenemos el extremo carboxiloterminal, que es también nuevamente en donde la proteína termina, pero con un resto carboxilo, como está acá, por ejemplo. Entonces, en un polipéptido, nosotros vamos a poder diferenciar la unión peptídica de cada uno de los aminoácidos, el resto aminoterminal y el resto o extremo aminoterminal y el extremo carboxiloterminal. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Acá vemos lo mismo, pero acá ya empezamos a hablar de la forma ionizada, la forma iónica. Nosotros sabemos que, en principio, un aminoácido cualquiera tiene este resto carboxilo y este resto amino, que ambos tienen características ionizables. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, puedo yo tomar un protón y generar, fíjense, esta parte, un nitrógeno con tres hidrógenos, con una carga positiva, o este carboxilo puede perder este protón y generar entonces esto que se llama carboxilato. ¿Sí? ¿Está bien? Esto como ácido, esto como es un ácido, puede ceder su protón. ¿Sí? Y esto como una base puede aceptar un protón. ¿Sí? Y entonces se pueden ionizar. ¿Y de qué va a depender? Que estén cargados o que no estén cargados estos grupos ionizables. Del pH del medio en el cual se encuentra el aminoácido. ¿Sí? A pH es en donde, eso ya lo vimos también, a pH es en donde es máxima la concentración de protones, por ejemplo, va a estar todo protonado. El carboxilo va a estar protonado y entonces acá va a tener carga neta cero, pero también el amino va a estar protonado. Y si el amino se protona, fíjense que tiene carga más uno. ¿Sí? Si nosotros vamos eliminando los protones del medio, o les vamos agregando al medio oxidrilo, o sea, lo vamos haciendo más alcalino, fíjense que se va a perder el protón tanto. Primero se va a perder el protón del grupo amino y después se va a perder el protón del grupo carboxilo, porque nos vamos a sectores en donde hay una concentración de oxidrilos mucho más elevada. Entonces, fíjense que llegamos en un lugar en donde el aminoácido va a estar cargado negativamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero en el medio, entre el aminoácido con carga neta positiva y el aminoácido con carga neta negativa, ¿qué tenemos? Una especie que se llama suiterión a cuyo pH el aminoácido no porta una carga neta. Fíjense que la sumatoria de las cargas positivas resulta ser igual a la sumatoria de las cargas de ácido ácido. ¿No ven? ¿Sí? Sí. Y recuerdan ustedes que habíamos hablado de que a este pH ¿cómo definíamos? ¿Cómo se llamaba? ¿Punto qué? Isoeléctrico. Punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el pH al cual el aminoácido no tiene carga. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y esto qué quiere decir? Que la sumatoria de las cargas positivas es igual a la sumatoria de las cargas negativas. Por eso tiene carga neta cero. ¿Está bien? Entonces, dice acá los aminoácidos son cadenas carbonadas con una función ácido como ya dijimos recién en el carbono terminal y una función amino en el carbono anterior. ¿Sí? En este carbono. Acá. Ambos unidos a este carbono que se llama carbono alto. Bueno, vamos a hablar un poquito de las propiedades. Algunas ya estuvimos discutiendo de las aminoácidos. Primero, dijimos que tenían estereoquímica. Eso lo venimos viendo de química orgánica. Y tiene que ver entonces con carbonos. Fíjense como está señalado acá este carbono que en realidad está unido a cuatro cosas distintas. Por lo tanto, es un carbono asimétrico. ¿Sí? ¿Está bien? Y como hablábamos también para el caso de los azúcares, acá tenemos la especie o la serie L y la serie D para los aminoácidos. En donde, fíjense que muestra, acá tenemos para el gliceral de Hido, fíjense, como un azúcar, en donde tenemos que, recuerdan ustedes que el penúltimo oxidrilo estaba hacia la derecha y entonces era configuración D y si el anteúltimo oxidrilo estaba para la izquierda era configuración L. Sí. Analógicamente en los en las proteínas o en los aminoácidos, mejor dicho, tenemos la serie o la configuración D cuando el resto amino está hacia la derecha y tenemos la serie L cuando el resto amino está hacia la izquierda. ¿Sí? Fíjense esto muy importante porque es lo único que se tienen que acordar además de lo que dijimos recién. No se tienen que acordar cuál es la estructura de todos los aminoácidos. Fíjense lo que dicen. Todos los aminoácidos excepto uno presentan al menos un carbono asimétrico. ¿Sí? Con lo que existirán dos al aire. Bueno, esto es una formulita que dice cuántos esterisómeros son posibles generar. dos a la N donde N es la cantidad de carbonos asimétricos que tiene la molécula. Si tengo un solo carbono asimétrico en la molécula dos a la uno es dos por lo tanto tengo uno para la L y otro para la D. Fíjense que en realidad el único aminoácido que no tiene carbono asimétrico es el más pequeño de todos. A ver si lo tengo acá. Acá la glicina fíjense fíjense la glicina ustedes le ven un carbono asimétrico a la glicina este sería el carbono alfa que debería ser asimétrico ¿está unido a cuatro cosas distintas este carbono? No porque tiene dos hidrógenos ¿está bien? Por lo tanto entonces todos los aminoácidos excepto la glicina tienen carbonos asimétricos es decir pueden existir como la serie D o la serie L excepto la glicina cuando yo les digo que el polipeptido está formado por tales aminoácidos más un aminoácido que no tiene actividad óptica le estoy diciendo indirectamente que dibujen la glicina que es el único aminoácido que ustedes se tienen que acordar porque es el más fácil de todos de dibujar fíjense que por reglas generales el carboxilo el amino y dos hidrógenos porque el R termina teniendo un hidrógeno ¿estamos hasta acá? ¿se entiende? Sí estamos retrasados bueno con propiedades estuvimos discutiendo recién en cuanto a la acidez y basicidad fíjense cuando estamos a pH ácido es decir cuando la concentración de protones es elevada y este es el aminoácido fíjense que se protona tanto el carboxilo como el amino por lo tanto el aminoácido tiene carga positiva ¿sí? si es que vamos cambiando el pH fíjense se pierde el protón lo primero que se pierde es este protón el protón del ácido se pierde fácilmente por una constante es un ácido débil recuerden ustedes habíamos charlado de los ácidos débiles que estaban elegidos ¿por qué cosa? por una constante ¿sí? una constante de disociación ácida la Ka ¿recuerdan? que habíamos hablado para los ácidos débiles ¿no? queríamos calcular el pH bien esta Ka y acá tienen otra Ka acá sería una Kb porque está dado por el aminoácido por la parte básica por eso es Kb pero analicemos esta parte acá tenemos una Kb entonces cuando pasamos cuando empezamos a aumentar la concentración de oxidrilos el pH comienza a aumentar y llegamos a un pH ¿sí? en donde el aminoácido es neutro es decir la sumatoria de las cargas positivas es igual a la sumatoria de las cargas negativas y el aminoácido en estas condiciones no tiene una K de la neta ¿sí? si seguimos avanzando agregándole más oxidilo al medio fíjense que ya se desprotonó el ácido carboxílico ¿qué le falta que se desprotone? el amino se desprotona y fíjense que llegamos en un pH básico en donde la concentración de protones está muy baja con un exceso de cargas negativas ¿sí? entonces el aminoácido a pH básicos extremadamente básicos se encuentra cargado negativamente ¿sí? otra cosa que tenemos que pensar es por ejemplo ustedes piensen querémosnos acá el aminoácido tiene carga eléctrica negativa si yo lo coloco en una fuente imaginaria en donde le aplico una diferencia de potencial a a los extremos de esa fuente ¿para dónde va a migrar el aminoácido? ¿se va a mover el aminoácido? es la primera pregunta ¿se mueve o no se mueve? sí un aminoácido con carga neta que se lo coloca en un campo eléctrico va a migrar ¿sí? ¿hacia qué polo va a migrar? positivo al opuesto en realidad ¿sí? al opuesto si es que el aminoácido tiene carga negativa va a migrar hacia el polo opuesto es decir al que tiene carga positiva que se llama ánodo porque hacia ahí van los aniones ¿sí? si es que el aminoácido en realidad está en un pH ácido de tal manera de que tenga una carga positiva cuando yo lo coloco en esa fuente con una diferencia de potencial en ese campo eléctrico va a migrar hacia donde migran los cationes es decir hacia el polo negativo es decir al cáton ¿está bien? sí y entonces este es el fundamento básico de lo que sería una técnica de electroforensis que nosotros hacemos en el laboratorio en donde nosotros llevamos a las proteínas que en realidad no son más que un conjunto de aminoácidos unidos con enlaces peptídicos a un pH extremadamente básico de tal manera de que yo me asegure que todas las proteínas tengan carga negativa entonces todas las proteínas van a migrar hacia dónde hacia el ánodo con carga positiva positiva y van a migrar y van a migrar en función de su carga aquellos que tienen mucha más carga positiva van a migrar muchas más cargas negativas van a migrar más lejos y otros que tienen menos carga negativa van a migrar más poco va a haber una diferencia de migración y así yo voy a ir separando las distintas proteínas que forman el suero y las puedo cuantificar después y es un estudio que se hace el proteinograma electroforetico no sé si escucharon hablar no bueno es un estudio que se hace nosotros vamos a estudiar proteínas en tercer año cuando lleguemos a tercer año por eso estamos viendo ya ahora las bases de lo que sería una electroforesis bien esto es más de lo mismo fíjense que entonces dice que cuando el pH es ácido en el medio abundan los protones y todos los grupos funcionales están saturados de protones la carga del aminoácido entonces es positiva la carga total del aminoácido pero cuando a medida que el pH se va neutralizando la concentración de protones va disminuyendo y él o los grupos ácidos van perdiendo primero los protones conservándolos el grupo amino fíjense que es el básico que está acá y después el aminoácido adquiere adquiere el estado de ion bipolar porque está formado por un polo positivo y un polo negativo con dos extremos con cargas opuestas y el extremo positivo y el extremo negativo pero fíjense que cuando la concentración de protones se hace mucho menor todavía el medio adquiere carácter básico y en este punto el grupo amino ahora pierde su protón y entonces el aminoácido adquiere una carga neta negativa son como los dos extremos uno el extremo de un pH bien ácido y el otro el extremo de un pH bien básico bueno esto lo vamos a pasar después se les voy a dar para que lean fíjense que habla que los aminoácidos tienen una serie de propiedades fisicoquímicas derivadas de su carácter de la molécula cargada entonces la solubilidad es alta en disolventes polares sobre todo cuando está cargado disolventes polares como por ejemplo el agua disuelven a los aminoácidos los aguardan un minuto que estoy quedando sin batería bueno bueno tienen punto de fusión elevado fíjense mayor a 200 grados centígrados ya que las atracciones guiónicas fuertes hacen que tiendan a ser cristales muchas veces estos aminoácidos son propiedades que no vamos a estudiar demasiado si estudiamos el punto isoeléctrico recuerden ustedes que habíamos estudiado en la clase pasada fíjense cuando podemos como podemos calcular o aproximar en realidad el punto isoeléctrico de un aminoácido haciendo el promedio entre los dos pKa el pKa del ácido y el pKa del del grupo amino ¿estamos? de esa manera entonces dividido dos encontramos el pi fíjense que acá tienen la fórmula que recuerden que el pi es el punto el ph al cual la sumatoria de las cargas positivas del aminoácido es idéntica a las de las cargas negativas y obviamente si es que yo coloco esta especie se llama suiterión con Z y si yo coloco esta especie en esa cuba que les había dicho anteriormente y le aplico una diferencia de potencial un campo eléctrico ¿se moverá? no no, no se mueve porque en realidad no tiene carga neta ¿sí? entonces otra cosa muy importante del punto isoeléctrico el punto isoeléctrico entonces tiene una estructura el aminoácido de tal manera de que no tiene movilidad electroforetica no se mueve ¿sí? sí acá tenemos GnC H y cómo están ionizadas las moléculas fíjense por ejemplo a la histirina acá tenemos a pH cero fíjense que tanto el amino si este es el amino del aminoácido y este es el amino del resto R recuerdan que los restos R podían o no estar o tener grupos ionizables ¿sí? podían tener un carboxilo o podían tener un grupo amino en este caso de la histirina por ejemplo tiene un grupo amino ¿sí? que cuando se va a pH extremadamente ácidos fíjense que se protona el amino entonces termina teniendo carga más 2 ¿lo ven acá? más 1 más 2 ¿sí? sí fíjense que si llegamos a un pH 4 tenemos que los dos están cargados y este ya se fue el protón este también se fue ¿sí? porque estamos llegando a un medio en el cual superamos la Ka del ácido carboxílico entonces fíjense a este pH ¿qué carga neta tiene el aminoácido? ¿qué carga neta tiene el aminoácido de ese pH? más 1 más 1 bien si es que proseguimos entonces alcalinizando el medio fíjense llegamos a un pH 8 fíjense que lo primero que bueno esto ya está ionizado pero lo primero que se ioniza es el resto R fíjense que entonces acá que tenemos la sumatoria de carga positiva igual a la sumatoria de las cargas negativas el aminoácido entonces ¿qué? neutro neutro ¿sí? no se mueve ni para el cátodo ni para el ánodo cuando le aplico un campo eléctrico si proseguimos aumentando la basicidad del medio fíjense llegamos a un pH 12 ¿en dónde? ¿qué pasó? se desprotonó el grupo amino del aminoácido entonces acá tenemos exceso de cargas negativas ¿sí? entonces esta estructura a este pH de la histidina voy a si le aplico una diferencia potencial un campo eléctrico ¿para dónde migra la histidina? para el ánodo para el ánodo o sea para el polo que tiene carga positiva ¿se entiende esto? esto lo pasamos porque es lo que ya dijimos recién fíjense la semisuma o el promedio entre los dos pk y esto es fácil cuando solamente tengo un resto carboxilo y un resto amino en la molécula y el grupo R fíjense que es un grupo que no tiene posibilidad de ser ionizado o sea no tiene ni un ácido ni una base pero esto no es siempre así obviamente fíjense acá tenemos un ejemplo como el de la alicina en donde tenemos el carbono que está unido por un lado al resto carboxilo y por otro lado el amino es decir es un alfa aminoácido y fíjense que tenemos el resto R en donde tenemos un grupo amino y ahí sonamos porque entonces tenemos tres restos ionizables que pk que pk usamos que son los pk porque estamos diciendo pk y no quizás no sabemos que son son los pk el logaritmo negativo lo mismo que ph siempre cuando en química ponemos una p delante de algo es el logaritmo negativo de esto logaritmo negativo de la k ph es el logaritmo negativo de la concentración de protones entonces de manera y de manera similar si yo les doy los k ustedes aplicando el logaritmo negativo llegan a los pk porque se utiliza pk y ph porque las concentraciones son tan tan diluidas en estos casos para medir ph que terminan siendo siempre el ph termina siendo o la concentración de protones termina siendo potencias de base 10 muy pequeñas negativas entonces para no utilizar esos números que son tan engorrosos porque son potencias de base 10 se utiliza esto que es el pk lo mismo con los las constantes recuerdan ustedes vieron en el examen una constante de 1,8 por 10 a la algo a la menos algo ¿sí? entonces para no usar esos números usamos números más fáciles fíjense entonces aplicamos el logaritmo negativo a la constante de equilibrio del ácido y tenemos la pk o el pk ¿sí? ¿se entiende? sí entonces acá tenemos que buscar porque cuál de estos pk utilizamos para calcular el punto isoeléctrico de la histirina o fíjense en el caso del ácido glutámico fíjense que tiene el carbono unido al carboxilo y al amino pero en su cadena lateral en su resto r tiene un carboxilo ionizable entonces ahí tenemos otro problema lo mismo que la histirina la lisina y la histirina también ¿cuáles pk ¿cuáles dos pk utilizamos para aproximar el punto isoeléctrico? ¿sí? entonces eso es lo que tenemos que entender hacemos esto porque esto lo vimos bien veamos por ejemplo para el ácido aspartico fíjense el ácido aspartico tiene un grupo carboxilo que es del aminoácido fíjense este es el carbono que es un carbono asimétrico por un lado tiene el carboxilo por otro lado tiene el amino y este es el resto r que fíjense que tiene a su vez un grupo ácido ¿sí? y entonces ahora queremos calcular el pi o el punto isoeléctrico de este aminoácido para eso vamos a plantear las ionizaciones fíjense tenemos que cuando estamos en un medio fuertemente ácido ¿qué tenemos? tenemos los ácidos protonados los dos ¿sí? pero también el resto amino protonado entonces ¿qué carga tiene el ácido aspartico a pH muy ácido? más uno ¿sí? ¿estamos? tenemos la primer constante de equilibrio la Ka1 que lo que hace es ionizar este grupo ¿sí? este grupo carboxilo del ácido entonces cuando el pH se acerca o se iguala a la primera constante de equilibrio fíjense que este protón se va y esto me queda cargado negativamente ¿sí? ¿está bien? fíjense que el amino permanece con la misma carga ¿sí? porque el pH al cual llegamos solamente le alcanza para sacar este protón entonces acá la sumatoria de las cargas positivas resulta ser igual a la sumatoria de las cargas negativas fíjense menos uno más uno entonces cero ¿sí? si proseguimos con la constante fíjense otra constante y fíjense que las constantes son las constantes son pequeñas 2,09 3,86 esto me está hablando de que lo que se ioniza son los ácidos carboxílicos no el nupoamino acá generalmente los problemas le van a aparecer a ustedes que dice PKAR entonces ustedes saben que se refiere al resto ¿sí? para que sea una ayuda fíjense que cuando el pH supera el PKA2 que es de 3,86 del ácido aspartico lo que se pierde es este protón ahora fíjense y llegamos a una estructura que tiene carga neta negativa menos uno menos uno menos dos menos dos más uno menos uno ¿sí? si proseguimos aumentando la basicidad del medio el protón que se va a terminar yendo es el protón del grupo amino que es lo único que le queda fíjense que el PKA es muy alto PKA muy alto tienen que ver con restos aminos PKA muy bajito tienen que ver con la ionización de los restos carboxilos miren entonces qué es lo que pasa tenemos carga negativa carga negativa carga cero menos dos ¿sí? ¿se entendió? y entonces ¿qué PKA voy a usar para calcular o aproximar el punto isoeléctrico esa es la pregunta ¿cuál es uso? bueno tengo que ver entre qué PKA llego a la estructura con carga neta cero ¿sí? porque nosotros sabemos que al punto isoeléctrico el aminoácido tiene carga neta cero y fíjense que esto ocurre entre el PKA1 y el PKA2 ¿lo ven? entonces el PI para el ácido aspartico va a ser 2,09 más 3,86 dividido 2 2,975 ese es el PI del ácido aspartico ¿por qué elegí estos PKA y no elegí este? porque entre encuentro esta estructura que tiene carga neta cero que es lo que estoy buscando en realidad ¿sí? sí sí ¿seguro que entienden? por ahora ah bueno bien sigamos entonces con otro ejemplo acá tienen la alicina la alicina recuerden ustedes que tenían un grupo amino por ahí dando vuelta en el resto R entonces fíjense a PH muy ácidos recuerden los PKA muy bajitos corresponden a ácidos carboxílicos y los PKA elevados mayores de 7 corresponden a grupos aminos fíjense entonces el primer PKA fíjense que va a ser del ácido carboxílico acá en un PH muy ácido los dos grupos aminos están protonados y el grupo carboxilo también entonces esta parte de la molécula tiene carga cero pero esta más y esta más entonces sería más dos si si pasamos con el PH pasamos el primer PKA lo que se ioniza es esto si se pierde el protón del ácido carboxílico y entonces fíjense en que se transforma en una estructura donde tengo carga positiva carga positiva carga negativa entonces la lisina tiene carga neta más uno si proseguimos fíjense aumentando el PH acá ya empezamos a ver PKA mucho más elevado entonces estos son de los grupos aminos además que ya vemos que no podemos ionizar nada más que los grupos aminos pero este fíjense el más bajito de todos es el que pertenece en este caso al amino al amino del ácido del aminoácido no al resto entonces fíjense cuando cuando el PH supera al PKA de 8.95 lo que se desprotona es el amino de el aminoácido ¿sí? ¿está bien? y fíjense entonces la carga acá es cero la sumatoria de las cargas positivas es igual a la sumatoria de las cargas negativas si proseguimos aumentando el PH del medio llegamos a el PKA 3 por así decirlo y recuerden que esto va a decir PKA R que quiere decir que es el PKA del resto para que entiendan bien ustedes no se hagan lío en este caso entonces fíjense que lo que se desprotona es el grupo amino del resto y llegamos que tenemos un exceso de cargas negativas porque esto tiene carga cero cero menos uno tiene carga negativa entre qué PKA ahora está la estructura con carga neta cero entre la dos y la tres entonces para aproximar el PI de la alicina voy a hacer el promedio entre 8,95 y 10,53 y qué es esto que tiene vamos bien se entiende si profe muy bien esto es lo que yo les contaba anteriormente de hacia donde migra el aminoácido fíjense con carga cero cuando estamos en el punto isoeléctrico no migra a ningún lado cuando tengo exceso de cargas positivas migra hacia el cátodo y cuando tengo exceso de cargas negativas como en este caso migra hacia el ánodo ¿sí? esto es lo mismo esto es lo que se usa para para el electroforesis de proteínas y de aminoácidos para separar estos aminoácidos otra de las características importantes que tienen estas macromoléculas es la absorción al UV al ultravioleta ¿sí? y eso se da justamente por qué tipo de aminoácidos ¿cómo se llaman estos aminoácidos que ven ahí? triptofano tirosina y fenilalanina aminoácidos aromáticos ¿sí? tienen un anillo bencénico que permite entonces que absorban energía en en las longitudes de onda del espectro del ultravioleta que no tiene el resto de los aminoácidos ¿sí? fíjense que tienen una fuerte absorción alrededor de 260 280 nanómetros ¿sí? sí bien esto es otra forma de poder realizar estos problemas fíjense acá tienen para el caso de la valina que solamente tienen dos PKA ¿sí? y fíjense cómo pueden hacer se pueden armar una tablita fácilmente en donde ponen PH que son los PKA fíjense los ordenan en orden creciente de abajo de arriba hacia abajo el más chiquito arriba el más grande abajo y vamos a ir viendo qué pasa con el resto carboxido el resto amino y la carga final que tiene el aminoácido entonces fíjense antes de llegar al P al PKA al primer PKA de este aminoácido ¿qué carga tiene el grupo carboxido? cero ¿verdad? porque tiene acá está protonado una vez que atravieso el 2,29 el protón se va y que llegamos a esta estructura entonces de ahí en más el carboxido empieza a tener carga neta menos uno ¿sí? ¿qué pasa con el resto amino? ahora analicemos el resto amino antes de llegar a su PKA que fíjense que es grande es alto tiene carga positiva porque está protonado fíjense acá está protonado ¿sí? entonces fíjense que siempre va a ser más uno más uno hasta que atravesamos el PKA del resto amino y de ahí como se desprotona tiene carga cero ¿sí? se desprotona el grupo amino y después hacemos la suma ¿sí? cero más uno más uno menos uno más uno cero menos uno cero menos uno esta es la carga neta que tiene el aminoácido ¿sí? ¿se entiende? antes del primer PKA después del primer PKA y después del segundo PKA ¿sí? sí seguro que se entendió miren que se va a completar creo que sí bueno ¿qué pasa cuando tenemos a estos restos? vamos a ir rápido porque esto ya lo discutimos fíjense tenemos la alicina que tenía tres PKA ¿sí? uno dos y tres uno era del resto R que fíjense así es como yo les voy a poner PKA del resto R diez coma cincuenta y cuatro orden decreciente de los PKA las cargas del carboxilo del amino y fíjense la carga del resto R porque en este caso este aminoácido tiene un R con carga fíjense el primer PKA corresponde al ácido carboxílico ¿sí? entonces antes del primer PKA el ácido carboxílico tiene carga cero después del primer PKA y de ahí en adelante siempre va a tener carga negativa fíjense menos 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 por eso siempre negativo ¿sí? ¿qué pasa con el amino? analicemos este fíjense siempre va a tener carga positiva primero pero cuando atravesamos el primer PKA alto este que está acá fíjense que después como se va este protón el grupo amino queda con carga neta cero ¿sí? entonces por eso de ahí en más tenemos cero cero ¿qué pasa con el resto R ahora? fíjense que el resto R se va a ir cuando el pH supera al tercer PKA fíjense siempre más uno más uno más uno hasta después llegar cero porque acá el pH superó este PKA que le corresponde al resto R y entonces se perdió este protón y este grupo ahora tiene carga neta cero hago la suma fíjense más uno más uno más dos menos uno más uno más uno más uno menos uno cero más uno cero menos uno cero cero menos uno ¿en dónde hay el salto el cambio de positivo negativo? acá sí entonces voy a utilizar como los los PKA voy a utilizar nueve coma cero seis más diez coma cincuenta y cuatro dividido dos para calcular el punto y selecto ¿se entendió? sí profe muy bien sí a Irina le dejo entonces para que ustedes calculen el asparco puede llegar a bueno no vamos a llegar porque ¿quieren que los deje? sí los dejo para que se pongan en tono para inmuno no no es a las dos y media ¿verdad? sí sí profe ah no entonces sí vamos a hacer el puntillo eléctrico del péptido y después de esto sí ya les dejo porque tenemos dos péptidos ya les dejo fíjense con todo lo que vimos hasta acá podemos hacer un cálculo del punto isoeléctrico de un péptido fíjense acá tienen el péptido alanina valina aspártico lisina prolina triptofano fíjense debemos recordar entonces que en un péptido los grupos carboxilo y amino alfa de cada aminoácido están comprometidos con los enlaces peptídicos o sea estos del medio digo yo ¿no? los del medio por lo que ya no son ionizables ¿sí? pero que estoy hablando del medio del medio de la proteína ¿qué tengo que tener en cuenta con los aminoácidos del medio? que tengan ¿qué cosa? grupos cerros claro grupos cerros ionizables ¿sí? si no tienen no pasa nada pero si tienen empezamos a complicarnos bueno pero las excepciones son el grupo amino del primer aminoácido y el grupo carboxilo del último aminoácido estos sí son ionizables porque tienen un grupo carboxilo y un grupo amino en consecuencia la lista de grupos ionizables que debemos tener o debemos preparar incluye al amino del primer residuo en este caso la alanina al carboxilo del último residuo en este caso el triptofano y a las cadenas laterales si es que algún aminoácido de estos que están en el medio tienen restos que sean ionizables ya sea restos ácidos o restos básicos ¿sí? sí bien lo que tenemos que hacer para trabajar bien pero el hijo fíjense ordenar todos los grupos de acuerdo con sus PKA en orden creciente al igual que hicimos en los casos anteriores con los aminoácidos individuales y vamos a razonar en cada caso cómo son las cargas ¿sí? entonces acá tenemos la secuencia fíjense no no se asusten con la secuencia son los efectivos fíjense este es el extremo carboxilo terminal y este es el extremo amino terminal fíjense acá está el carboxilo y acá está la mina ¿sí? ¿qué nos van a dar como dato? además los PKA fíjense tengo el PKA del amino terminal y tengo el PKA del carboxilo terminal la alanina ni la valina son ionizables por lo tanto no me van a dar los PKA pero fíjense que el aspártico sí tiene un resto R y también la alicina fíjense 10,54 todo esto recién lo estuvimos viendo entonces con todo esto nos vamos a construir la tabla como hicimos en los casos anteriores jense ordenamos entonces los PKA en orden creciente de arriba hacia abajo y vamos a analizar cada uno de los restos fíjense por un lado el resto amino terminal y por otro lado el resto carboxilo terminal para la alanina dijimos que no nos importa porque no tiene restos ionizables siempre va a ser cero la valina también por suerte no tiene restos ionizables el aspártico sí y la alicina también el resto tampoco sí fíjense que el tripopano tampoco tiene restos cero analicemos entonces primero qué pasa con el resto amino fíjense que el PKA del resto amino es 9,87 está acá y como ustedes saben el resto amino antes de llegar a su PKA siempre tiene carga positiva por eso fíjense que dice más 1 más 1 más 1 más 1 hasta que atraviesa su PKA y de ahí en más cero siempre es lo mismo ¿sí? ¿entendió? sí pasamos la alanina y la valina porque no tienen restos ionizables R y nos vamos al aspártico el aspártico tiene un 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 PKA del R de 3,90 está acá como es un ácido viene cero 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 hasta que atraviesa su PKA y se transforma en carga negativa fíjense cero cero atraviesa el PKA y menos uno menos uno menos uno siempre ¿sí? siempre el grupo amino primero va a tener carga positiva y después cero y siempre el resto carboxilo primero va a tener carga cero y cuando atraviesa su PKA se comporta como con carga negativa ¿sí? sí es eso lo que tienen que entender nada más fíjense qué pasa con la glicina este PKA nos habla de un resto amino ¿verdad? que anda por acá entonces como es un resto amino primero siempre va a tener positivo 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 hasta que atraviesa su PKA y de ahí el más carga neta cero fíjense lo que pasa positivo 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 hasta que atraviesa su PKA y llega cero la glicina y el triptofano tienen cargas ionizables o sea restos ser ionizables ¿sí? entonces vamos directamente al último que es el carboxilo fíjense el carboxilo el resto carboxilo del ácido que es el triptofano fíjense que acá tenemos este es el PKA ¿cómo es un carboxilo? primero cero y después todo negativo entonces cero atraviesa su PKA menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 una vez que hicimos este análisis lo único que nos tenemos que hacer las cuentas ahora ver las cargas finales más 1 más 1 da más 2 más 1 más 1 menos 1 más 1 ¿me siguen? más 1 menos 1 más 1 menos 1 cero acá tenemos menos 1 más 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 2 ¿estamos de acuerdo? sí bien ¿entre qué PKA hace entonces hace este cambio de positivo a negativo? entre 3,90 y 9,87 ¿lo ven? sí entre estos dos pasa de positivo a negativo o sea que en el medio está el que tiene el que porta carga eléctrica no tiene carga eléctrica digo ¿no? tiene carga neta cero ¿sí? entonces el punto isoeléctrico para este polipeptido es 3,90 más 9,87 dividido 2 y sería este 6,89 ¿sí? sí pregunta ¿hacia dónde va a migrar este polipeptido si es que yo lo coloco en un medio con un pH un buffer que tiene un pH de 5 y le aplico un campo eléctrico ¿hace el polo positivo o negativo? negativo ¿por qué? ¿por qué no queda con carga negativa? no ¿quién tiene carga negativa? no no se mueve ¿por qué no? si es que está antes del PI tiene pH 5 eh porque porque ¿sí, sí, sí? te escucho ¿eh? ¿quién sé? a pH antes de su punto isoeléctrico el aminoácido o la proteína tiene carga neta positiva a pH después del punto isoeléctrico el aminoácido o la proteína tiene carga negativa como 6, y pico 6,9 era el punto isoeléctrico y yo digo que me encuentro en un pH de 5 estoy antes entonces la proteína tiene carga neta positiva ¿hacia qué polo migra? hacia el negativo hacia el negativo hacia el cátodo ¿sí? sí es difícil es difícil o no? más más bueno yo les dejo entonces como ejemplo les voy a subir esto ahora me voy a ver si lo tienen y si no lo subo en el ejemplo la higidina para hacer el cálculo acá tienen el astróstico les dejo para que ustedes lo calculen la tirosina también queda para que calculen ustedes con esos métodos y después vemos este que lo hicimos tienen este otro ejemplo no lo vamos a hacer así les dejo para ustedes fíjense que tienen aspartico fenilalanina arginina lisina tirosina glicina y le dan los pka de todos hacen el mismo análisis y llegan al cálculo del punto isoeléctrico una vez que hicieron ese y lo entendieron a este les queda por hacer este otro este no tiene respuesta eso les queda de tarea si se entendió todo les queda de tarea ¿se entendió? creo que sí ahora me pierdo que no tengo el dibujito de la molécula ¿pero interesa el dibujito de la molécula? en realidad tenemos que ver lo único fíjense acá tenemos el resto amino el resto carboxilo y acá tenemos entonces que esto tiene un pk muy alto este tiene un pk muy bajo porque es de carboxilo ahí ya se puede ver cuál es el aspartico ya nos empezamos a acordar es un ácido por lo tanto 3,90 es del carboxilo el glutámico también es de un ácido 4,07 y la arginina fíjense esto de 12,48 no tiene otra cosa más que ser de un rastro en función de eso ya es mucho más sencillo sí siempre se arma este cuadrito con los pk en orden decreciente y le van poniendo las cargas a cada uno y a ver si llegan al pedir ese péptido ¿está bien? sí bueno ya está hasta acá quería llegar hoy si se entendió los puedo dejar entonces hasta que repasen si quieren a las 12 y media les activo recuerden ustedes la evaluación de inmunología ¿todos los que están acá van a rendir inmuno? sí 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 Gracias. Listo. Bueno, yo tomé presente. Nada, éxitos para la segunda parte. Nos vemos el lunes que viene, a las nueve y cuarto, recuerden. Nos vemos. Chao, hasta luego.